Este es el minuto 42, la actualidad positiva del Valle del Cauca. Samsung presenta en Colombia los nuevos Galaxy A545G y A345G, dispositivos que llegan a complementar el portafolio. Estos equipos combinan el diseño premium de la línea S con el desempeño de la serie A y una relación costo versus beneficio asombrosa. Estos dos innovadores modelos, se encuentran en preventa hasta el 13 de abril, darán a los usuarios la posibilidad de grabar videos más estables y nítidos, ver con claridad sus contenidos favoritos, incluso en condiciones de mucha luz, permitiendo a los usuarios hacer más de lo que les gusta, gracias a su batería que dura hasta dos días, con 5000 mAh de capacidad. Para aquellos que quieran usar su dispositivo actual como parte de pago, podrán acceder al plan retoma, acercándose a las tiendas de experiencia Samsung o a sus aliados Claro, Éxito, Alcosto y Catronics, donde podrán entregar su equipo actual, para obtener descuentos de hasta el 30% para adquirir el nuevo Galaxy A545G. Info el Bajuno